Hola, ¿cómo están? Me encuentro en el Metro Protectora de la Infancia, en la comuna de Puente Alto. 25 minutos aproximadamente nos demoramos para llegar hasta acá, porque hoy queremos que conozcan un increíble proyecto que está a pasos de aquí. De hecho, Marjorie Cooper ya se encuentra en la sala de ventas. Para que les cuente de qué se trata. Así es, Felipe, porque siempre nos estamos preocupando de asesorarlos con los mejores proyectos inmobiliarios. Es por eso que nos trasladamos hasta la sala de ventas de Inmobiliaria Manquehue para presentarles desde acá Ciudad del Sol. Para llegar a Ciudad del Sol es muy fácil. Tomas la línea 4 del Metro y te bajas en Estación Protectora o Las Mercedes. Y si te vienes en auto, te diriges hacia el sector sur oriente de Santiago hasta llegar a Avenida Jorge Ros Osa 246 en la comuna de Puente Alto. Felipe, ¿qué te parece si les mostramos a la gente qué tan cerca están los servicios de Ciudad del Sol? Me parece una muy buena idea. ¿Vamos? Vamos. Por favor. Ciudad del Sol se encuentra en una ubicación estratégica, al costado de la municipalidad, cercano al Colegio Alicante. Supermercado, centros comerciales que incluyen cine, tiendas, servicio y otros. Marjorie, ¿no te da la sensación de como si estuvieras en el campo con una tranquilidad inigualable? Y cómo no, si además este condominio está construido en terrenos de 163 hectáreas. Y mira, ni un cable a la vista. Ninguno. Y se nota. Qué maravilla vivir acá en familia, pasear con los hijos, por ejemplo, en este lugar que realmente es maravilloso. ¿Qué te parece, Felipe, si nosotros nos dividimos y les mostramos a las personas que nos están viendo esta mañana las características que tienen las casas? ¿Vamos? No. Vamos. En condominio Ciudad del Sol pueden encontrar casas de 1, 2 y 3 pisos, con 3 y 4 dormitorios, más 2 baños, desde 54 a 134 metros cuadrados. Me encuentro en una de las casas de piloto. Esta es la más grande, es de 134 metros cuadrados. La principal es en suite, con walk-in closet. Tiene dos baños, más uno de visita, living y comedor independiente. Cocina, con loja y una estupenda sala de estar para los niños. Sin embargo, yo me encuentro en la casa más pequeña. Esta es de un solo piso, tiene 54 metros cuadrados, cuenta con dos dormitorios y principal en suite, más dos baños, living, comedor y cocina. Ciudad del Sol es uno de los proyectos de mayor tamaño en el Gran Santiago. Actualmente acoge a más de 4.000 familias. Otro valor agregado que tienen las casas que podemos encontrar en Ciudad del Sol es que todas cuentan con amplios jardines, como este, por ejemplo, para que puedas construir, por ejemplo, tu piscina, tu quincho o simplemente para que tus hijos puedan jugar felices. Y mientras esperamos a Felipe, déjeme contarles que este condominio también tiene amplias áreas de esparcimiento. Plazas interiores, juegos infantiles, cableados subterráneos, micro barrios con accesos únicos, además de vigilancia en las 24 horas del día y también equipamiento deportivo. Todo lo que necesitas lo encontrarás en Ciudad del Sol. Los invitamos a que vengan a conocer todos sus modelos de casa. Y si te gusta alguna, ustedes pueden optar a un año de dividendo gratis. Un proyecto de inmobiliaria Manquehue pensando en la familia y para todos quienes quieran vivir en un lugar tranquilo y a pasos de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!